¿Qué es lo que se hace? Vos caminás cuatro cuadras y es un 30% más. Sí, hay una brecha importante. Una brecha importante. Sabemos también que muchos restaurantes venden humo. Sí. Muchos compran, hay mucha gente comprando humo también. Sí, sí, sí. Y que son caros, demasiado caros. Ahora se ha agudizado otra circunstancia, que es lo poco. Que viene a completar... Lo poco, que viene a completar, primero, lo caros que son los productos y lo malos que son. Que son caros, son malos y es poco. Y el otro día fui a comer ravioles a un lugar que no voy a nombrar, pero que es pizacedo. Sí. Cinco ravioles. Y lo peor es que dicen raviolones. No son raviolones, son ravioles. Cinco ravioles cualesquiera. Sabés que tenían para comer cinco ravioles. En la farola de Saavedra, ese mismo plato contiene, más o menos del mismo tamaño, unos veinticinco ravioles. Y no, vienen cinco ravioles ahí, incluso puestos artísticamente. Que a uno le da pena tocarlo. Perdí un minuto y medio en comérmelo. Y eso quedó un poco ameno. Bueno, claro, le hace durar. Claro, porque me daba vergüenza liquidar, pero ¿cuánto tardá en comer cinco ravioles? Pum, 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 pum. Terminaron. No hay más. Sí, sí, sí. No hay más, no hay más. Usted se agarra un pedazo de pan y le das al tuco. No hay tanto tuco. Ya te lo comiste con los ravioles porque era poco. ¿Hay pan? Hay pan. ¿Cuánto vale? Carísimo, carísimo. Más o menos. Más o menos. Un plato de ravioles con una gaseosa o un licuado, 200 pesos. Más de 200 pesos. O sea, pongamos por caso que esté 100 mangos el plato de ravioles, son 20 pesos por ravioles. No, es que son más de 100 mangos. 5 ravioles. No, son más de 100 mangos. Más de 20 pesos por ravioles. 25 mangos. 25, 30 mangos por ravioles. Es un poco caro. Y no es tan rico. Yo lo lamento porque me tratan muy bien, pero bueno. Sí, me parece que... No son los muchachos que me tratan bien los que manejan ese asunto. No, claro. Son otros tipos. Son los formadores de precios. Son los comerciantes, los empresarios de la Argentina. Los tipos cuyas hazañas ya conocemos todos. Pero paren un poco, viejo, paren un poco. No se puede. No se puede. Usted me dirá, usted tiene la culpa y tiene razón. Porque yo ya sabía eso. Y me da no sé qué porque los que trabajan ahí son personas que trabajan muy bien, que te tratan bárbaro. Y te tratan bárbaro, pero te rompen el alma, ¿no? Claro. Sí, no, no. Ahora si vos decís, te estoy dando el ambiente más lujoso. No, si es que a uno le interesará eso. ¿Algo reservado? No, no. No hay nada del otro mundo. Ni tampoco los productos son del otro mundo. Ni te alcanza para... Digamos, para cenar no podés cenar con eso. Tenés que comerte un alfajor como el que acabo de comerme. Sí, sí, sí. Que tiene más carne que esos ravioles. Es más denso. Este alfajor es más denso. Te llena más que esos ravioles que me comés. Inclusive se demoró más tiempo en comer ese alfajor. Mucho más. Vale cinco mangos. Bueno. Bueno, loco. ¿Qué es eso? Algunos tendríamos que aflojar un poco. Sí. ¿Cuánto cuesta un calzoncillo en Kevinston? Hay mucha... Hay brecha en los calzoncillos. ¿Cuánto cuesta un calzoncillo en Kevinston? Yo le digo 120 pesos. 130 mangos. Veo, le acertaba. 130 mangos. Sí. ¿Cuánto vale un calzoncillo en Madrid? En el chino de enfrente donde parábamos nosotros. Bueno, bueno, sí. No importa. Pero son calzoncillos iguales. Ninguno de los dos sobresale por su calidad. Al de Kensington, al mes, se me caen. Me lo tengo que agarrar con la mano en el bolsillo porque se me afloja el... O sea, no son de buena calidad. Los del chino de enfrente del coloso, tampoco. Dos euros. Dos euros. Dos euros. Treinta pesos. Menos de treinta pesos. Al oficial, veinte pesos. Dos euros, veinte más. Aclaremos que tenemos todos puestos calzoncillos del chino de Madrid. Y claro. Bueno, ahora, el chino vive en una sociedad que es más cara, es del primer mundo. La gente gana más, qué sé yo. Se mueven otros valores. Y me lo cobra dos euros. Y vos. Que estás donde estás, viste. En un lugar donde... Tampoco te va la alta sociedad argentina a comprarte los calzoncillos. No. No tengas ilusiones. Voy yo, que soy un seco. Ciento treinta mangos, loco. Hay que desnudarse, señor. Hay que ir desnudo como señal de protección. No, no, hay que parar un poco, hay que parar un poco. No puede ser. No puede ser. Y todo esto alineados en una situación de protesta, de efervescencia. ¿Qué es que no te dejan chorear a gusto? ¿Qué es lo que te molesta? Vendé calzoncillos a 130 mangos y hay algo que le molesta encima. Bueno, no sé, el que se tiene que quejar es el tipo que labura. Es un tipo que me atiende bien a mí, me cobra 130 mangos por los calzoncillos y él no sé cuántos calzoncillos se puede comprar con lo que le pagan por mes. A lo mejor no tanto. Así que es hora de amainar un poco el deseo de prosperar. Entonces usted empieza a pensar, claro, lo que se está pensando en estos días. Se piensa en Grecia, pero se piensa aquí también. La vieja historia de cuántas personas poseen el 97% de los bienes del mundo. Y bueno, entonces, es hora de pensar. Pensar, alguna cosa tenemos que cambiar a partir de nuestra propia actitud ante la sociedad. Pasa lo mismo también en la Copa América. Sí, que le dicen que los precios de la comida de la cancha... No, pero no digo por los precios. Ah, creía que hablaba de los precios. No, no, no. Hablo de las actitudes. Ah, de las actitudes. De las actitudes. Entonces, todos los jugadores, el uno que le va a pegar al otro, el otro que lo va a tocar al jugador uruguayo, le va a decir, así que tu cuñado, qué sé yo, y vos ves entrar a los referees, y le decís, ¿y estos tipos de dónde salieron? ¿De dónde tienen el restaurante? Y a mí me parece que hace falta, además de que la conducción, del cumplimiento, de todo lo que usted quiera, pero también todo lo que formamos parte de este negocio, tenemos que juntarnos y decir, bueno, aflojemos con los calzoncillos. Aflojemos. Vendámoslo a 80 más, ¿vale? Y estamos bien, en los calzoncillos, mano vale, estamos ganando bastante con 80 más, porque en España me lo cobran 20, así que, 80, ¿está bien? Bueno, 80. Y a los tipos también, bueno, está bien, una patada puede ser que te pegue, ahora, qué sé yo, voy a... Si cada vez que vos me pasás al lado yo me voy a tirar, voy a hacer un escándalo, y el otro, y si yo entro y cada cosa que cobro va a cerrar, voy a empezar a no ver nada, y a tener actitudes raras dentro de la casa, vamos, vamos a ponernos todos de acuerdo. Digo, un poco para levantar un poco el pie, dice, no se puede ser tan degenerado, no se puede ser, hay un límite, hay un límite, un límite para ser abusador, para cobrar caro, para ser injusto, para ser trampa, hay un límite, hay un límite, porque si no, empieza a no resultar, empieza a no resultar, ya, es demasiado, es demasiado, bueno, digo... Una voracidad... Sí, una voracidad, espera un poquito, porque además te conviene, los sistemas cuando se exageran en sus efectos, tienden a saltar, saltan, saltan para arriba, y en lo pequeño, digo, las ventas de calzoncillos pueden explotar un día, un día la gente dice, ¿para qué voy a usar calzoncillos? O ¿para qué voy a ir a este restaurante? Pero el capitalismo también, el capitalismo también debe cuidar como cuidaba, en algún momento, en que el capitalismo no era tan, digamos, que tenía cara, no era tan anónimo. Entonces sabía, señores, que desde luego, no eran la madre Teresa de Calcuta, eran tipos como Henry Ford, ¿no? Señores capitalistas... No muy recomendables, quizás, pero que sabían en qué momento tenían que dejar de ser tan voraces, porque su voracidad iba a arruinar su propio negocio. Cuando el propio negocio de Ford corría el riesgo de explotar ante la voracidad, estos tipos, digo, sabían decir, bueno, por un rato no vamos a ser tan voraces, vamos a competir, por ejemplo, una de las maneras de competir es retroceder los precios, ofrecer mejores servicios, etcétera, etcétera. Pero estas personas, muchas veces acostumbradas al monopolio, a la protección, al socorro indebido, etcétera, etcétera, no... y aparte, hijos o esclavos muchas veces de sus propios accionistas y qué sé yo, estos no tienen límite, no tienen límite, no tienen límite y te hacen estallar un sistema. ¿Cómo? Como hace rato están a punto de hacerlo. Sí, sí. Están a punto de hacerlo, están a punto de hacerlo, los bancos, qué sé yo... Como ya ha pasado. Ya ha pasado. Vienen los bancos y dicen, mire, no, somos los bancos. Hicimos unos negocios inmobiliarios, qué sé yo, le damos crédito a cualquiera, y saben qué perdimos. Ayúdenos. Bueno, caen los estados nacionales a rescatar a los bancos. Bueno, rescataste a los bancos. Andá a preguntarle a los bancos cuál es el criterio que usan con sus clientes, con sus clientes, con la gente que por una u otra razón cae bajo su poder. O con los propios estados nacionales. O con los propios estados nacionales. Llegado el caso. Bueno, entonces, a esos tipos se los rescató. ¿De dónde sale la guita de los estados nacionales? De los muchachos, de los muchachos. De los mismos tipos que compran los calzoncillos. Así que hay que decirle, a los vendedores de calzoncillos, a los de los cinco ravioles, a los fondos buitres, a los referees de la Copa América, a los jugadores que se tiran demasiado, paremos un poco porque nos vamos a quedar sin Copa América, sin calzoncillos, sin ravioles, y sin sistema capitalista.